Y es que la capital guatemalteca es la sede de la vigésima cuarta edición del Afro Resourcing Show, la feria regional del vestuario y textiles en la cual participan 17 países, evento que inició ayer martes y finalizará este jueves. En esta ocasión se busca fortalecer la cadena de suministros para el crecimiento de las exportaciones en los participantes de América Central, Estados Unidos, la Unión Europea, México, Colombia e India. A la inauguración de la feria asistió el presidente Otto Pérez Molina, quien durante su intervención indicó que estas actividades son una oportunidad para que Guatemala dé a conocer sus productos textiles.